Los acontecimientos de Kara, Ishiki y la pelea que Naruto, Sasuke, Boruto y Kawaki tuvieron contra el, marcaron un antes y un despues en la vida de estos personajes. Estamos en proceso a vivir un momento que se nos mostro al inicio de esta historia, donde vemos un Kawaki que aparentemente habria terminado con la vida del septimo Hokage, Uzumaki Naruto, mientras que a su vez vemos un Boruto Uzumaki, casi adulto, quien lo enfrenta dispuesto a terminar con lo que este haciendo Kawaki en ese entonces. Este Boruto adulto lo veremos en el Time Skip, posterior a un viaje de entrenamiento que se dice hara con su gran maestro Uchiha Sasuke, similar a lo que sucedio con Naruto y Jiraija. Sin embargo, como se vera este viaje y a raiz de que pasara, ademas de saber cuanto falta para este gran Time Skip. Quedate hasta el final para saberlo y no te pierdas nada del siguiente video de Naruto Shippuden y Boruto Naruto, Next Generation. El Time Skip esta cerca, eso es algo que creo nadie puede discutir. Como antes dije los acontecimientos de la pelea contra Ishiki fueron claves y ahora estamos en la antesala de este salto temporal. En los proximos dias se festejará la Jump Festa, la cual contara con la presencia de los Seijus, donde se tiene la expectativa de anuncios o informacion de este. Independientemente de estos posibles anuncios, el manga va derecho a este Time Skip, donde Boruto y Kawaki por fin se han encontrado con Kode. A su vez Naruto y Shikamaru van al rescate de estos, dejandonos este arco de encuentro entre estos tres en la parte final de cara al salto temporal que todos quieren ver. El viaje de Boruto y Sasuke, donde ambos pasarán juntos una cierta cantidad de años, se daría debido al estrepitoso fracaso de Boruto y Naruto de retener a Kawaki. Tras la llegada de Naruto y Shikamaru al lugar, ni el séptimo Hokage podría hacer nada para detener a Kode y Ada, quien a lo lejos apoya al heredero de la voluntad Otsuzuki. Tras fracasar en la misión, sumado a una nueva terrible perdida, Boruto se daría cuenta que el momento de cambiar es ahora. Naruto no puede protegerlos a pesar de darlo todo de sí mismo, Kawaki no está más y todo queda en él. En sus condiciones actuales, el pequeño Uzumaki poco puede hacer ante estas amenazas. Es aquí donde entra Sasuke, quien a pesar de haber perdido el Rinnegan y su habilidad de viajes espaciotemporales con la cual realizaba largas misiones, continúa sus actividades en misiones de búsqueda e información, donde su meta era localizar o hallar algún dato importante sobre Kode que, bueno, irónicamente está justo en Konoha. Tras un pequeño lapso donde lamentarían y verían las consecuencias de su fracaso, el viaje entre Boruto y Sasuke se consolidaría marchándose ambos en busca de experiencia para Boruto, aprendizaje e información para poder rescatar a un Kawaki que, con el pasar de los años, cambiará. Si bien todo lo que hace Kawaki es para conseguir poder y preservar por siempre la vida de quien él considere la persona más importante, Naruto, el fin no justifica los medios y el camino que Kawaki ha tomado es sin duda el más peligroso, puesto que puso y pone en riesgo la vida de los seres queridos de la persona que él tanto quiere proteger. En esos años, Boruto lograría no solo madurar como Shinobi, sino como persona, adoptando muchas de las cualidades de Sasuke debido a estar permanentemente con él. Si bien esto es algo que no sucedió con Naruto y Jiraija, puesto que Naruto siempre fue el mismo al 100%, la admiración de Boruto podría hacer que esta transformación personal del personaje se perciba mucho más como lo vemos hasta ahora. Por otro lado, Naruto, bueno, es posible que nos alejemos mucho de él como personaje debido a que la trama estará más centrada que nunca en Boruto y el mismo Sasuke, quienes son principales en todo este nuevo camino, mientras que los grandes momentos de Naruto han quedado atrás, siendo ahora solamente el líder de la aldea quien vela por su hijo y espera su regreso. Claro que en determinado momento no tengo duda que el séptimo volverá a actuar y estará una vez más en boca de todos, pero para eso creo falta mucho. El viaje de Boruto y Sasuke incluso me atrevo a decir que podría ser tan duradero que su retorno sería hasta obligado debido a lo que Kawaki decida o no hacer en este terrible momento que nos muestran al inicio del anime. Esto sería el clímax de la historia donde Boruto regresa a Konoha, luego de varios años de ausencia, a salvar la vida de su padre y de toda la aldea. Estamos a pocos días del estreno del próximo capítulo de Boruto donde se irá cerrando este encuentro entre Boruto, Kawaki y Kode y me pareció buen momento para ir metiéndonos poco a poco en el time skip. Es algo que está muy próximo y hay tan poca información que creí una buena idea empezar a ir desglosando poco a poco como será un poquitito de todo lo que viviremos en él. El fracaso de Naruto y Boruto, el secuestro o en su defecto huida de Kawaki, más pérdidas y posterior viaje de Boruto y Sasuke. Todas las cosas que faltan por ver pueden ser una más épica que la otra, por lo que de a poco no iremos metiéndonos más y más en este time skip que hace rato da la sensación de estar a la vuelta de la esquina. Como dije al principio, se cree que en la Jump Festa se podría revelar algún que otro dato sobre este salto temporal en la historia. No es 100% seguro, pero de ser así, recuerda estar activo aquí en el canal y tener la campana de notificaciones activada, porque si pasa algo muy grande, no te enterarás. Por mi parte, estaría al pendiente, puesto que el próximo episodio de Boruto, el cual se estrena el día 20 de este mes, podría ir cerrando este arco y se estima que no pasarán más de un par de meses, es decir, un par de episodios, antes de que sepamos algo realmente potente sobre este time skip. Me gustaría que me digan qué opinan al respecto, creen que realmente habrá viaje entre Boruto y Sasuke al mejor estilo Naruto y Jiraija, o piensan que esa idea sería por demás repetitiva e intentarán hacer otra cosa para que no se vea tan forzado y copiado. Les gustaría que sea así, aunque tengamos que alejarnos mucho de nuestro querido Naruto. Antes de responder, les pido por favor que dejen su rico lino en el video, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y seguir creando este tipo de contenido, así que cuento con ese pulgar sete. Luego de eso, abajo en los comentarios, espero sus opiniones al respecto para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gusto el video, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi Instagram, podrás aparecer en la sección de saludos al final del próximo video. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te adentres en él, mires algunos videos y si te gusta, suscríbete. Activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte para no perderte ningún video de tus series favoritas. Ahora sí, me voy. Adiós. Gracias. 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 Gracias.